Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Más fácil que ser el modelo de tu hija, es abrir una cuenta de ahorros Atlántida más fácil desde tu celular. Salud confirma primicia de telenoticias que pacientes sospechosos de coronavirus no padecen la enfermedad y le dan el alta. Por el delito de lavado de activos otorgan detención judicial a la exesposa del comisionado retirado de la policía, Liorgio Okeli Mejía Tinoco, a quien ligan con una red criminal de corrupción y extorsión que lideraba el alto oficial de la policía. No salir del país y firmar cada 15 días un libro en los tribunales es parte de las medidas cautelares que otorga un tribunal al exrector Marlon Escoto y 18 miembros de la Universidad de Catacamas por el presunto desvío de 164 millones de lempiras. Policía, Militar y Fuerza Antimaras y Pandillas allanan residencias en la Miramontes y capturan a presuntos pandilleros ligados a la fuga de El Porquis. En los tribunales de justicia, los presuntos pandilleros acusados de participar en la fuga de El Porquis. Las acusaciones son por otros delitos, menos por el caso del líder de la MS-13. Interrogación de artículo del Código Penal que exonera a altos jerarcas castrenses de ir a la justicia por violaciones a derechos humanos pone a Honduras en incumplimiento de tratados internacionales, según expertos. Pastoral Social Caritas promueve un diálogo ético que incluya amplia participación social ante la ausencia de liderazgos políticos en el país. Extraditan a Estados Unidos a El Menchito, hijo del principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación en México. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Más fácil que ser el modelo de tu hija es abrir una cuenta de ahorros Atlántida más fácil desde tu celular. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la emisión de este viernes 21 de febrero. La noticia del día es patrocinada por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Llegó tu momento de ver y verte bien. Este viernes y tras un año de permanecer prófuga, fue capturada la ciudadana Denise Yamilet Morales, ex esposa del comisionado de la policía Leorgio Ockelí, a quien se le acusa del delito de lavado de activos y un tribunal de justicia le otorgó detención judicial y se fijó la próxima audiencia para el 26 de febrero. La ex esposa de Ockelí, Tinoco, prófugo también de la justicia, se le liga a una red de corrupción y extorsión que lideraba a su expareja desde la Policía Nacional. Denise Yamilet Morales, ex esposa del prófugo comisionado de policía Leorgio Ockelí Mejía Tinoco, ingresó a prisión tras ser detenida en San Pedro Sula por un equipo de operaciones especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. 16 meses después que un tribunal con jurisdicción nacional ordenara su captura. Culminó la audiencia de declaración de imputado para la ciudadana Denise Yamilet Morales, acusada por el delito de lavado de activos en perjuicio a la economía del Estado de Honduras. La audiencia inicial quedó señalada para el próximo miércoles 26 a las 9 de la mañana. La captura de Morales mueve a preguntarse si este hecho aproxima a su ex esposo al Ministerio Público, que en octubre de 2018 le presentó requerimiento fiscal junto a otros oficiales miembros de una red de corrupción y recién un proceso de privación definitiva de 24 bienes registrados a su nombre y su núcleo familiar. Sin duda llegar a la familia ayuda a que él se sienta presionado para poder llegar a que lo encuentren. El punto de esto es el hecho de que él es un oficial de la policía en condición de retiro, pero que en el transcurso donde estuvo se aprendió las técnicas y las estrategias que se establecen para las capturas, para las disuasiones, pero además para esconderse. Según investigación realizada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal, el comisionado Mejía Tinoco no justifica más de 17 millones de lempiras en su patrimonio, nada congruente con su sueldo de vengado de 2012 a 2017 como jefe policial en Choluteca, donde él y sus socios solicitaban pagos a transportistas para trasladar ganado sin inconvenientes a cambio de dinero. Este caso incluye además otros policías y expolicías vinculados a delitos como cohecho, asociación ilícita y también la obra de activos. El caso específico de esta persona, a ella se le vinculan a siete productos financieros que están a nombre de ella y que también eran parte de todos estos bienes que se aseguraron, 24 en total mediante esta operación. De 24 bienes asegurados al prófugo comisionado Mejía Tinoco, dos viviendas, tres vehículos y seis cuentas bancarias están registradas a su nombre, siete cuentas bancarias a nombre de su ex esposa Morales y seis productos financieros a nombre de su actual esposa Wendy María Castro. La noticia del día fue patrocinada por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Llegó tu momento de ver y verte bien. Desde la fuga de Alexander Mendoza, alias El Porquis, tanto la Policía Preventiva como otros cuerpos de seguridad han ejecutado varios operativos en el Progreso, San Pedro Sula y otras zonas del país, con la captura de supuestos miembros de la Mara Salvatrucha y algunos han sido señalados, incluso de ser confesos. Pero en los requerimientos presentados en los tribunales, nadie es acusado de ser parte o haber participado en la fuga de El Porquis. Uno de los operativos dirigido a la búsqueda de implicados en la liberación de Alexander Mendoza, alias El Porquis, se registró el domingo a inmediaciones del Zapotal. Aquí se capturó a cuatro individuos a quienes hoy se les realizó la audiencia inicial. Al momento de la detención, se les vinculó en la fuga de El Porquis. Incluso una ambulancia que se encontró en el área se relacionó con este hecho. Se les acusó por seis delitos y se les decretó el auto de formal procesamiento, pero por ahora no contemplan la presunta participación. Igual ocurrió con otro detenido en la colonia Vendec del Progreso, que supuestamente había confesado su vinculación, pero la acusación fue por el delito de extorsión y portación ilegal de armas. Posiblemente esa declaración la dio ante los investigadores y de ahí surge la información, pero hasta el momento ha sido requerido y presentado al juzgado de letras penal con competencia territorial nacional en materia de extorsión, ya que fue capturado en la colonia Vendec. Luego de la queja de una persona que dijo que dos sujetos le extorsionaban, y él llegó y fue capturado rápidamente por la Fuerza Nacional Antiextorsión. Fue sometido por extorsión y por portación ilegal de arma de fuego de uso comercial. Los operativos también han llegado a áreas del Merendón, donde el miércoles se arrestó a presuntos miembros de la MS-13. Contra cinco de ellos se presentó requerimiento fiscal por delitos relacionados con la extorsión, asociación ilícita, facilitación local para el tráfico ilícito de drogas y portación ilegal de armas de fuego de uso prohibido y comercial. Y es que por las acciones, ejecutadas desde el pasado 13 de febrero, cuando se registró la liberación del PORQUIS, que provocó además la muerte de cuatro policías, la Fiscalía ha presentado requerimiento fiscal solo contra cuatro sujetos. Tres ya fueron remitidos al pozo en Ilama, Santa Bárbara. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Ditos Contra la Vida, hasta el momento únicamente ha señalado y ha acusado por haber participado tanto en la fuga como en la liberación y en la muerte de miembros de la Policía Nacional y de la Policía Militar a Denis Portillo Savillon Dubón, a Franklin Eduardo Mairena Rodríguez, a Carlos Alberto Cárdenas García y en este caso también se ha acusado a Alexander Mendoza, alias El PORQUIS, como los responsables de estos hechos. Lo que sí que hasta el momento, todo lo que se ha manejado, que X o Y personas vinculadas a la fuga del PORQUIS, no hay ningún elemento. Reitero, solamente estas tres personas se las ha vinculado a estos hechos. Las operaciones y la investigación en torno al caso prosiguen en espera de arrestar a los responsables, algunos según las autoridades ya identificados. Sobre la captura de los integrantes de esta organización criminal relacionada con el PORQUIS, el periodista José Andino tiene más detalles. Gracias, muy buenas noches. Me encuentro con Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, ya que esta tarde se realizó un fuerte allanamiento en la colonia Altos de Miramonte, en una casa de lujo donde hubieron cinco capturados por parte de esta fuerza de seguridad, que les encontraron indumentaria militar. Asimismo, también se estaría involucrando, según las investigaciones, a dos miembros de esta pandilla reconocida en el país, que estaría involucrada en el hecho donde se le dio la libertad a Alexander Mendoza, alias el PORQUIS. Espero que sea Mario Fu, que nos dé los detalles. Un gusto poder saludarles, José también, y a los compañeros en el Estudio Central, a los amigos televidentes. Producto de este fuerte operativo que se desarrolló esta tarde, como usted lo apunta, en la residencial Alto de Miramontes, donde producto de esos trabajos de inteligencia se logró la localización de este bien inmueble donde residían varios miembros de la organización criminal Mara Salvatrucha. Se realizó el allanamiento capturando a cinco personas. Ellos han sido identificados como Carlos Roberto García Torres, de 46 años. Él es conocido en el mundo criminal con el alias del Muerto y según las investigaciones en Poder de los Agentes, él es uno de los cabecillas, coordinadores de las actividades criminales de la MS-13 en la capital. Él tiene 25 años de pertenecer a la organización criminal, sin embargo, estuvo 18 años recluido. Una vez que él recobró su libertad, se reintegró de lleno nuevamente a las actividades criminales de la MS-13. Las investigaciones en este momento a él lo vinculan con el hecho sangriento ocurrido el pasado jueves en la ciudad del Progreso, donde perdieron la vida cuatro agentes de los cuerpos de seguridad y que lograron poner en libertad al cabecilla de la MS-13, alias El Porqui. También ha sido capturado esta tarde Carla Patricia Paz Figueroa, de 43 años. A ella también las investigaciones la vinculan de forma directa con la Mara Salvatrucha, encargada de llevar algunos de los programas criminales de esta organización aquí en la capital. Otras de las personas capturadas han sido Fernando Lisbeth Zelaya Paz, de 20 años, Iris Saray Sierra Núñez, de 25 años, y Mirna Janet Paz, de 43 años. De 47 años. Estas tres últimas personas están siendo objetos de investigación para ver qué grado de participación o involucramiento tenían con esta organización criminal. Tal como usted lo detalla, al momento del allanamiento se ha logrado encontrar indumentaria falsificada de los cuerpos de seguridad, pasamontañas, guantes, algunos chalecos, antibalas, también se les ha decomisado dos armas de asalto de grueso calibre con sus respectivos cargadores, cuatro armas de fuego tipo pistola, también con sus cargadores y varias munición. También se les ha encontrado varios paquetes contenidos en su interior y herba seca, supuesta marihuana y varios teléfonos celulares. En este momento se está haciendo el cruce de información correspondiente con los demás cuerpos de seguridad para verificar si esta indumentaria falsificada de los cuerpos de seguridad y las armas de asalto o las armas cortas habrían sido utilizadas en el hecho violento donde le quitaron la vida a los cuatro agentes de los cuerpos de seguridad para poner en libertad al cabecilla de la MS-13 alias el Porqui. Lo importante de todo esto es que se quiere enviar ese mensaje de que no se escatimará sobre la utilización de los recursos tanto técnicos, científicos como de investigación para capturar hasta el último de los implicados en este hecho violento que dejó bastante conmoción entre la ciudadanía y que por supuesto ha dejado bastante preocupación entre la misma población. Bien, Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y otro elemento licenciado Renato y Cristina es que también se ha identificado pudimos observar que se han tomado nuevos elementos de medidas de seguridad en estos operativos raíz de lo que ocurrió en el juzgado en el Progreso de Lloro donde se le dio libertad a este peligroso cabecilla de esta estructura criminal Mara MS-13 y han tomado ya diferentes medidas de seguridad los cuerpos de seguridad en el país. Con este contacto yo voy a retornar con ustedes licenciado Renato y Cristina hasta el estudio principal. Muy buenas noches. El director ejecutivo de Caritas Honduras el sacerdote Germán Calix se pronunció en contra de la derogación de los artículos 28 referente a la responsabilidad penal en delitos cometidos a través de medios de difusión y el 153 sobre la responsabilidad de jefes y superiores en materia de violaciones a los derechos humanos del nuevo código penal al indicar que se trata más de una derogación derivada de fuertes presiones que por racionamiento. Un periodista que se enviado para denigrar a una persona es la responsabilidad del periodista de la empresa que lo está enviando y un subalterno militar que hace un hecho delictivo es responsabilidad de quien lo envió entonces tiene que ser investigado antes de dejar la culpabilidad exclusivamente en las personas que ejecutan los hechos. Calix insistió en la necesidad de un código penal apegado al respeto de los derechos humanos y no hay intereses de unos pocos. La derogación del artículo 153 del nuevo código penal que favorece a los altos jerarcas militares solo es un reflejo del incumplimiento en que ha caído el Congreso Nacional para adecuar la normativa internacional a la legislación interna. Aseguran los expertos al indicar que esa eliminación en ningún momento salva a los jerarcas superiores de los abusos o excesos que pudieran cometer sus subalternos en las violaciones de los derechos humanos. La derogatoria del artículo 153 que favorece a las autoridades y altos mandos militares para evadir acusaciones en delitos de lesa humanidad solo evidencia el incumplimiento del Congreso Nacional de lo que dictan los estatutos internacionales en esa materia donde el superior jerárquico puede ser juzgado por los delitos cometidos por un subalterno. Y uno de los tratados internacionales que establece la responsabilidad penal del superior jerárquico es el Estatuto de Roma que está vigente en Honduras desde el año 2002. Por tanto, el artículo 153 del Código Penal representa el cumplimiento de adecuación del derecho interno al derecho internacional. Sin embargo, con su eliminación lo que sucede es que el Estado se coloca en una situación de incumplimiento de su obligación de adecuar su derecho interno pero no se elimina el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico. ¿Por qué? Bueno, porque aunque no esté en el Código Penal sí está en la Constitución de la República en el marco de lo que la Sala de lo Constitucional llama el bloque de constitucionalidad. El artículo 18 de la Constitución de la República establece la supremacía convencional. Dice que en caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley prevalecerá el primero lo que significa que aunque no existe el artículo la ley es aplicable por los tratados internacionales. Que entre el conflicto entre una ley ordinaria y un tratado internacional o convenio internacional siempre se aplicará el tratado internacional o la convención internacional. Entonces el Estado de Honduras no puede hacer caso omiso al hecho de que existe este tipo de normativa y que debe darle fiel cumplimiento. Asimismo la Convención Americana de Derechos Humanos afirma que los estados miembros de la convención están obligados a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y luego en su artículo 2 que los estados que son parte se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Tenemos el control de convencionalidad el cual establece que las leyes internas de un país se deben adecuar a los estándares internacionales. El artículo 1 y el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos establece que cuando una ley en el país a nivel interno está en contradicción con los estándares internacionales entonces la norma interna se debe adecuar a esos estándares internacionales. Por tanto aunque no exista un artículo en el nuevo Código Penal el Ministerio Público tiene la obligación de aplicar la ley internacional porque tienen un rango constitucional. La oficina del alto comisionado en las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sin citar la eliminación del artículo 153 del nuevo Código Penal que beneficia a los altos jerarcas militares y otras autoridades posteó en su cuenta de Twitter se le recuerda al Estado de Honduras que a través de las instituciones correspondientes tiene la obligación de dirigir las investigaciones hacia una condena efectiva de todos los involucrados en la comisión del crimen para evitar así impunidad y falta de acceso a la justicia. De la misma manera el alto comisionado dice que en su informe de 2020 destacó que los oficiales al mando son responsables de los crímenes cometidos por sus subordinados siempre que tengan control sobre las fuerzas o conocimiento del delito y que no hayan tomado medidas para evitar el acto o en su defecto no hayan castigado a los autores. El alto comisionado también resaltó que existen recomendaciones específicas del comité contra la desaparición forzada al Estado de Honduras para que tome las medidas necesarias para garantizar que la legalización penal prevea la responsabilidad del superior y se ajuste a estándares internacionales en la materia de acuerdo a obligaciones internacionales. El informe también señala que además de identificar a los perpetradores el primer paso para una investigación efectiva sobre violaciones de derechos humanos es la idea de identificar los patrones de violaciones y las estructuras que los respaldan. Esto incluye patrones de comportamiento de cadena de mando de las fuerzas de seguridad y defensa y las brechas o fallas en los marcos legales y operativos que permitieron que incurrieran las violaciones. Más adelante aquí en el Noticiero Líder detención judicial dictan para 19 exfuncionarios de la Universidad de Agricultura de Catacamas. Atentos a esta noticia que tendremos en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. En nuestra nota positiva le contamos de la iniciativa que promueve un grupo de instituciones privadas y la Secretaría de Educación orientada a reforzar las escuelas para padres como una forma de prevención y educación frente al cáncer infantil entre otros aspectos. La noticia positiva es presentada por Pollo Nortello Frescura que se nota. El objetivo del programa Escuela para Padres, Madres y Tutores es fortalecer las relaciones familiares para mejorar el rendimiento académico, reducir el analfabetismo y la deserción escolar con el involucramiento de los padres de familia. Pero también cuenta con el apoyo de varias instituciones nacionales y de la cooperación externa. Para el caso, la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer a través del programa Escuela para Padres capacita a maestros, padres y madres de familia con el fin que en los centros educativos se puedan detectar los 12 síntomas de la enfermedad y salvar la vida a los menores. Para que ellos pudieran también ser el primer eslabón para determinar síntomas anómalos en los niños y de esta manera poder determinar si tiene alguna patología de cáncer o no. Hasta la fecha ha sido un éxito esta campaña porque ha permitido abarcar alrededor de 14 departamentos. USAID también apoya el programa Escuela para Padres con el proyecto de lectores a líderes que busca fortalecer la escritura y lectura de más de medio millón de alumnos en 4 mil escuelas del territorio nacional con la distribución de textos que deberán reforzar la lectura mientras los escolares están en sus viviendas con el apoyo de sus padres y hasta de los abuelos. 1.800 asociaciones de padres y familias ligadas con un centro escolar donde estamos ya dándoles manuales capacitación impulsando el club de lectura además voluntariado para la lectura ya sea una perdón una de las ejemplos más importantes es el abuelo cuentacuentos hasta los la gente mayor puede también involucrarse no solo los padres el lanzamiento del programa Escuela para Padres se realizó el jueves en el municipio de Valle de Ángeles y contó con la presencia de la primera dama Ana García de Hernández maestros alumnos padres de familia cooperantes y autoridades de educación la noticia positiva fue presentada por pollo norteño frescura que se nota retornamos con la detención judicial para exfuncionarios de la universidad de agricultura en catacamas atentos a la noticia el precio del dólar y el euro son presentados por Pacredomatic regresa el giro ganador de Pacredomatic con 15 mil premios al instante el precio del dólar y el euro fueron presentados fueron presentados Pacredomatic regresa el giro ganador de Pacredomatic con 15 mil premios al instante tal como lo informó Telenoticias en su emisión del miércoles todos los exámenes de laboratorio realizados a la hondureña que retornó de Asia con sospechas de COVID-19 o coronavirus resultaron negativos la periodista Raquel Lazo dialoga con el subsecretario de salud Roberto Cosenza gracias compañeros en el estudio así es buenas noticias para el país hace unas horas se ha confirmado que los exámenes que se le practicaron a esta persona que ingresó el 18 de febrero pues han dado negativo me acompaña obviamente el viceministro de salud el señor Cosenza doctor hay buenas noticias para el país y en efecto se ha confirmado que los exámenes para esta señora han salido negativos muy buenas noches si buenas noches y el día de hoy ya hemos concluido con todo el protocolo como bien nos manda la organización mundial de la salud en horas de la tarde hemos recibido ya los últimos exámenes de laboratorio donde han dado negativos por lo tanto hemos procedido a darle el alta a esta persona para poderle dar el seguimiento correspondiente el protocolo ha sido en su totalidad como mandaban los lineamientos y hemos tenido los resultados desde el primer momento que se tuvieron los primeros exámenes que se hicieron el hemograma rayos X de tórax negativo así que nosotros podemos concluir que en el país hasta los momentos no hay ninguna persona con diagnóstico de coronavirus bueno y a raíz de estos resultados que dieron negativo ustedes hace unas horas también como lo dice usted en este momento le han dado de alta a esta persona si ya hemos procedido con la segunda fase que era que se terminaban de concluir estos exámenes laboratoriales que se requerían para proceder a dar el alta y continuar con la región metropolitana en la unidad de vigilancia poder darle ese seguimiento por 14 días más como manda los lineamientos de la organización mundial de la salud para descartar completamente ya una vez que se tuvieron los exámenes descartar de que no está diagnosticada con coronavirus pero sí para poder continuar con la vigilancia epidemiológica como manda la ley es lo que prosigue entonces perdón con ella que después que se le da de alta a usted se le da un seguimiento de cuánto tiempo me dice si se le va a dar el seguimiento de un periodo de incubación de 14 días como han dicho los científicos hasta los momentos que se puede ser el periodo de incubación donde nosotros vamos a estar en constante comunicación con esta persona para poder diagnosticar que no vaya a presentar ningún síntoma en este periodo pero hasta los momentos ya se descartó por laboratorio y clínicamente de que esta persona no tiene coronavirus el llamado a la población doctor entonces cuál es luego que ya se confirma porque en el país no está no existe esta enfermedad entonces el llamado siempre a la población es para prevenir siempre llamando a la población a mantener la calma y a continuar con estas medidas de prevención que día a día les hemos estado nosotros mencionando y estaremos fortaleciendo las unidades de vigilancia tanto vía aérea marítima y terrestre para poderle asegurar a la población que vamos a poder dar respuesta en caso de que ingresara este nuevo virus a nuestro país muchísimas gracias entonces al viceministro de salud el doctor Roberto Cosenza compañeros con ustedes al estudio buenas noches detención judicial con medidas cautelares distintas a la prisión en la cual se les prohíbe salir del país y firmar un libro cada 15 días en los tribunales de justicia es parte de las decisiones que tomó un juez de los tribunales en el caso de los delitos de abuso de autoridad por el desvío irregular de 164 millones de lempiras que se imputa a 19 funcionarios y ex funcionarios de la universidad de agricultura de catacamas entre ellos su ex rector y ex titular de educación marlon escoto valerio 19 miembros del consejo directivo universitario de la universidad nacional de agricultura quedan con medidas cautelares tras comparecer en audiencia de declaración de imputado en el requerimiento fiscal que les promueve la fiscalía especial para la transparencia y combate a la corrupción pública esta misma están contentivas en el artículo 173 del código procesal penal particularmente las numerales 6 es decir firmar el libro de registro cada 15 días en el caso de 18 personas en catacamas y en el caso del ex rector marlon escoto en tegusigalpa la prohibición de salir del país y además la prohibición de comunicarse con los testigos propuestos por el ministerio público el ex director de la universidad nacional de agricultura y ex secretario de educación marlon escoto es uno de los acusados por utilizar 164 millones 266 mil 334 lempiras y 19 centavos del presupuesto para incrementos salariales y pagos arancelarios repartidos a 82 miembros directivos y del claustro de maestros entre el año 2009 al 31 de mayo de 2011 entendemos que este es un tema administrativo lamentamos que se esté ventilando en un espacio penal pero hemos venido nos hemos presentado igual vamos a acompañar todo este proceso con la información y la documentación requerida para demostrarle a la población hondureña y a la universidad principalmente que está en su sobra de que hicimos lo que correspondía un decreto del congreso nacional que establecía los pagos no obstante la fiscalía especial para la transparencia y combate a la corrupción pública precisa que el manejo del monto presupuestado que origina la acción penal se utilizaron una serie de procedimientos con vicios de ilegalidad y sin respaldo financiero esto es un dinero que se pagó a más de 80 docentes en concepto de ajustes salariales ajustes salariales que están contenidos tanto en el arancel como en otras disposiciones jurídicas y de las cuales hay una diversidad de antecedentes a petición de las partes procesales la audiencia inicial quedó señalada para el martes 24 del presente mes las defensas privadas dicen poder devanecer la prueba del ministerio público cualquier supuesta presunción o deducción de responsabilidad penal pues hay que tomarla con la seriedad del caso acreditar pues el estado de inocencia y derecho a defensa de nuestro representado y desvanecer los improcedentes cargos por los que se le acusa algunos de los 19 imputados se enfrentan desde 3 4 5 6 y hasta 7 delitos de abuso de autoridad en concurso real en medio de fuertes protestas toma posesión el nuevo rector en propiedad de la universidad de agricultura en catacamas bajo un ambiente tenso y con protestas toma posesión esta mañana el nuevo rector de la universidad nacional de agricultura en catacamas solancho la pluralidad yo creo que es la norma en las universidades el desorden no necesariamente yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que trabajar el estar en desacuerdo el tener opiniones distintas no justifica en ningún momento ignorar no significa en ningún momento agredir no significa en ningún momento imponerse yo creo que la mejor manera de imponerse es con las ideas la mejor manera de imponerse es a través de la conversación Reyes tiene claro el panorama y sabe que será difícil retornar el orden en la universidad sin embargo propone una serie de cambios que pasarán por mejorar las condiciones del recinto educativo y avanzar pero con la colaboración de todos aseguró en realidad no sé difícil compleja pero nuestra tarea es precisamente tratar de canalizar todas las ideas tratar de canalizar todas las energías que toda la comunidad universitaria tiene para sacar esta universidad adelante quiere cambios profundos pero también cambios que tienen que ver con mejorar las condiciones al interior de la universidad nuestra misión nuestra meta incansable va a ser que avancemos día a día con la colaboración de todos las protestas llegan por parte de los estudiantes asegurando que el cargo de rector sigue bajo impugnación Jorge Sevilla Telenoticias unidades del cuerpo de bomberos de Honduras se desplazaron este viernes hacia la aldea La Esperanza en el kilómetro 63 de la carretera al departamento de Olancho donde dos personas que se conducían en un microbus murieron calcinadas dentro del vehículo del que no pudieron salir cuando este tomó fuego los bomberos procedieron a extinguir el incendio y luego constataron que los dos cuerpos estaban en el interior del vehículo totalmente calcinados uno de ellos identificado como Carlos Jiménez Un empresario del transporte identificado como Wilber Lambur falleció esta tarde de viernes tras sufrir un atentado criminal cuando circulaba en su vehículo pick-up en compañía de otra persona de sexo masculino por la carretera hacia la comunidad de Mata de Plátano municipio de Cedro Francisco Morazán el cuerpo del empresario quedó en el interior del vehículo mientras su acompañante logró salir del vehículo pero falleció cerca en medio de unas piedras parientes del empresario Lambur lamentaron el hecho y afirmaron que este no tenía enemigos mientras reclamaban o reclaman una investigación rápida y castigo para los autores del hecho criminal perpetrado por personas hasta ahora desconocidas las autoridades policiales han comenzado una investigación que los lleve a detener a los hechores el ministro de relaciones exteriores de Brasil Ernesto Araujo quien se encuentra de visita oficial en Honduras fue recibido por el presidente de la corte suprema de justicia Rolando Vargueta Pérez a quien ofreció ayuda para diversos proyectos que actualmente implementa el poder judicial sobre todo en tecnología para fortalecer y agilizar la gestión judicial el canciller Araujo quien estuvo acompañado por el embajador de Brasil en Honduras Breno Díaz de Acosta mostró interés por los mecanismos anticorrupción y el fortalecimiento de los sistemas que existen en esa materia en Honduras pero vio la reunión con el presidente de la corte del canciller brasileño se reunió con su homólogo hondureño Lisandro Rosales para fortalecer las relaciones diplomáticas y definir nuevas formas de cooperación que consoliden las relaciones entre estos dos países además de promover acuerdos comerciales la disposición de ese gobierno de Brasil de crear una parcería muy firme muy productiva con Honduras en la parte de la defensa de la democracia que mencionaba el canciller que es absolutamente esencial la base del funcionamiento de las sociedades ya no admitimos ninguna otra base que no sea la base democrática que lleva hoy el desafío también del combate al crimen organizado por todas las conexiones que desgraciadamente existen entre regímenes totalitarios todavía existentes en el continente para nosotros como decía el canciller Araujo poder negociar ya sea Brasil Honduras SICA Brasil o SICA Mercosur es importante porque eso nos da una apertura a un mercado tan amplio como lo es Brasil y a un mercado que Brasil le interesa como es Centroamérica yo creo que nosotros debemos de potenciarnos como región pero también individualmente como país buscar las oportunidades de comercio que nos permitan el intercambio comercial y sobre todo de tecnología que podamos tener con países tan avanzados en la región como el Brasil Honduras y Brasil tienen una larga historia de relaciones fraternas que se consolidan con los instrumentos jurídicos firmados este viernes por los cancilleres entre estos el memorándum de entendimiento de consultas y el acuerdo básico sobre cooperación científica y tecnológica que ha permitido a ambas naciones estrechar sus vínculos diplomáticos y de cooperación hasta la fecha el gobierno de Honduras contabiliza 440 los hondureños que han desaparecido en la ruta migratoria la información la ofreció este día la vice canciller Nelly Jerez quien también señaló que muchos de ellos permanecen bajo la modalidad de autosecuestro es decir personas que fingen estar secuestradas para pedir dinero a sus familiares en Honduras u otro país y a pesar de eso las autoridades continúan con la búsqueda por toda la ruta migratoria que abarca los países vecinos del Salvador Guatemala México y Estados Unidos hasta dar con el paradero de los connacionales hasta la fecha suman más de 27 mil hondureños que permanecen en la frontera norte o en la frontera sur de Estados Unidos es decir la frontera norte de México esperando una respuesta a la solicitud de asilo para ingresar a los Estados Unidos la comisión de acción social menonita a través de su programa de apoyo a migrantes retornados graduó a más de 50 jóvenes que buscaron el sueño americano sin embargo no lo lograron y fueron instruidos por esta organización en cursos vocacionales que incluyeron una variedad de oficios técnicos con los que ahora tienen la oportunidad de auto emplearse según Nelson Lobo director de esta comisión el problema de la migración está latente y en este año ya manejan más de 10 mil retornados estamos hablando de más de 10 mil 15 mil personas este año entonces eso significa que hay una una cantidad más que se espera que van a estar viniendo en estos próximos meses nosotros hemos tenido que desplazar todo un equipo a la terminal de San Pedro Sula para poder dar ayuda humanitaria para poder dar acompañamiento psicológico a criterio de Lobo solo en lo que va de este mes han aumentado en un 80% los retornados en relación a lo que pasó en febrero del año anterior en el mundo el TN5 Raquel Romero nos informa que el expresidente de Bolivia Evo Morales dijo que en su país tiene contacto con militares patriotas esto como una amenaza luego que el Tribunal Supremo Electoral le negara postularse como candidato a senador mientras México extraditó a Estados Unidos al hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación se trata de Rubén Oseguera alias El Menchito los jugosos aumentos recetados en el Banco Central que van desde lo que establece la ley de salario mínimo hasta incrementos de 16 mil empiras a altos funcionarios genera controversias por considerar que en medio de la crisis económica del país esos salarios resultan incongruentes con el discurso de austeridad y ahorro del gasto que pregona el gobierno el minuto financiero es presentado por Banpaís todo es todo en botas al 0% de interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís en medio de tantas necesidades en el país y los problemas financieros que afronta la nación existen incrementos salariales que no son compatibles con la realidad económica de Honduras es el caso del Banco Central en donde se hicieron ajustes desmedidos que casi alcanzan los 17.000 lempiras de aumento en algunos casos cuestiona el FOSDE el incremento de los sueldos y salarios del Banco Central osciló entre los 8.000 y los 17.000 lempiras siendo el presidente del Banco Central el mayor beneficiado o el que recibió el mayor incremento de alrededor de unos 16.500 lempiras en comparación al año anterior estos incrementos y los sueldos y los sueldos y salarios de los altos funcionarios del Banco Central y demás instituciones del país no están de acuerdo con la realidad que vive actualmente nuestra nación en el sentido de que estamos en una nación pobre 7 cada 10 hondureños son pobres y 4 cada 7 en pobreza extrema el Banco Central es una institución descentralizada donde no existe ejemplo de austeridad según los incrementos salariales de acuerdo al contrato colectivo anualmente los empleados reciben un ajuste en base a la inflación y un aumento en sus ingresos según el desempeño o méritos laborales los incrementos en el Banco Central son conforme lo señala un contrato colectivo que se firmó entre la administración superior y lo que son los trabajadores los saltos ejecutivos o administración superior están fuera de la legislación laboral que cubre 15 escalas sus aumentos son en base a las decisiones del directorio y se toma en cuenta la remuneración de los bancos centrales de otros países y de las instituciones financieras privadas el personal que está fuera de escala y en el nivel superior ya es una remuneración que está en dependencia de lo que acuerda el directorio pero por lo demás que abarca el régimen de la negociación colectiva estos están parados con las cláusulas que se han negociado el presidente de los empresarios es de la opinión que es necesario que los altos funcionarios tengan una excelente remuneración porque tienen grandes responsabilidades y también para evitar males peores pero también señala que es necesario racionalizar el gasto y revisar las normativas porque las diferencias son abismales entre los que ganan el salario mínimo y algunos altos funcionarios yo sí creo que deben de revisar todas esas normativas para que no hayan incrementos el hondureño promedio gana 6.201 lempira al mes entonces yo quiero que pongamos ese término de comparación en el mes de enero la planilla mensual de 1.127 empleados permanentes del banco central es de 44.200.000 lempiras y la de los 69 empleados por contrato asciende a 1.200.000 lempiras sumando un total de 45.400.000 lempiras lo que absorben 1.200 trabajadores de la institución financiera el minuto financiero fue presentado por PANPAIS dipítelo todo en cuotas al 0% interés con tus tarjetas de crédito PANPAIS el pasado 20 de febrero se venció el plazo para presentar planillas y participar en el proceso para elegir al presidente del COEP y su junta directiva la única que se inscribió es la de Juan Carlos SICAFI la cual será ratificada en la asamblea del 5 de marzo SICAFI será reelecto en la presidencia del COEP nada no se postuló nadie más para presidente creemos nosotros que la asamblea nos va a elegir y entonces vamos a trabajar con más ahínco hemos logrado mucho en este en estos dos años en la presidencia del COEP SICAFI declinó este día a ser reelecto como presidente en la cámara de la construcción los constructores eligieron en el cargo al ingeniero Gustavo Boquín un momento importante le agradezco la confianza a todos los agremiados por darme este puesto vamos a trabajar fuerte para que la industria de la construcción y todos nuestros afiliados tengan acceso al trabajo para que el gobierno priorice dar el trabajo a empresas hondureñas que quitemos ese fantasma de que en Honduras no tenemos la capacidad de construir Boquín representaba a la empresa privada en la directiva de convivienda cargo que puso a disposición para asumir la presidencia de la Chico mientras Juan Carlos SICAFI manifestó que ahora le dedicará más tiempo al COEP que necesita trabajar en reformas del código penal y laboral así como impulsar algunas leyes relacionadas con los tributos Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente solicite su préstamo hoy y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente Después de varias rebajas continuas en el precio de los combustibles que superó los 5 lempiras a partir del próximo lunes se registrará un incremento en las gasolinas y esto obedece diferentes factores aseguró Sara y Silva directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de distribuidores de productos del petróleo Por el tema de aumento de precios internacionales hay un tema también de inventarios la reducción del temor del coronavirus etcétera y un mejoramiento en la venta de crudo entonces todos esos factores han logrado que el tema de gasolinas haya subido También dijo que este podría ser el primero de varios aumentos que se van a comenzar a dar en las próximas semanas debido a que en verano se dispara el consumo de carburantes a nivel mundial Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente Solicite su préstamo hoy y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente Las autoridades del INSEP en el marco de la rendición de cuentas informaron hoy que los 95 kilómetros de la carretera que desde Tegucigalpa conduce a Danly estará finalizado el próximo año porque se reconstruirá en dos etapas Es una ola que mucha mucha gente ha estado solicitando y que el señor presidente pues en su momento se comprometió con el país con toda la población y que si bien es cierto era uno de los sectores que también estaba olvidado en este momento pues ya puede decirse que se está trabajando fuertemente ¿Cuál es el plazo de esa obra? Pues acuérdense que ahorita se está trabajando los primeros 35 kilómetros y también se está trabajando ya se hizo la gestión de los siguientes 17 kilómetros entonces esperamos que en el transcurso de este año y el próximo se puedan finalizar pues los 90 kilómetros Pineda informó que la obra más importante que se concluyó fue el corredor de Occidente que comprende los tramos de la entrada a Santa Rosa de Copán Copán, Ruinas Los Ranchos y El Florido el otro gran proyecto es el aeropuerto de Palmerola que esperan finalizar el próximo año Los buses que han operado de manera ilegal conocidos como Brujitos paralizaron hoy algunas unidades en la capital exactamente en el anillo periférico a la altura de la colonia La Quesada según los transportistas la razón que los impulsó es porque les han decomisado más de 25 unidades por no tener papel de explotación Pompilio Cuello dirigente de este sector llamó a los conductores para que inician el proceso de legalización y no enfrenten este tipo de problemas Es que la gente cree que meterse al transporte solo es de que a mí me dan a la brava las cosas no, hay que seguir procedimientos y ellos incluso la mayoría de ellos estuvieron en organizaciones de nosotros estuvieron pero no tuvieron paciencia no aportaron nada a la coordinadora ustedes saben que nosotros también hemos salido a la calle pero nunca salimos a hacer actos vandálicos sino que íbamos hacíamos nuestras protestas dejando carriles para que el carro particular circulara por lo mismo porque no teníamos la atención de las autoridades ahorita que ya tenemos la atención de las autoridades nosotros no podemos andar en la calle porque ya estamos a otro nivel se puede decir un total de 135 de estas unidades de transporte iniciaron con el proceso de legalización y actualmente se encuentran en la etapa final según Pompilio Cuello dirigente de este sector el resto de transportistas que salieron hoy a manifestarse no iniciaron con el papeleo para su permiso de explotación bueno cuando regresemos de la pausa Cristina hay que estar atentos porque las autoridades están anunciando que en los meses de marzo que ya viene abril y mayo la temperatura podría subir entre uno o dos grados según la zona del país zona caliente realmente estará caliente pero mire hay países de Europa y otras regiones del mundo en la temporada seca en la temporada de verano que las temperaturas son tan altas calor sofocante que mueren centenares de personas yo recuerdo hace unos tres cuatro años Francia registró la muerte de trescientos ancianos aproximadamente que no no soportaban las temperaturas altas así que vamos a venir con esta nota inmediatamente después de los consejos comerciales bueno pero antes Renato está listo nuestro compañero Darío Bonilla porque sábado feliz se encuentra ya en esta ruta del sol este enlace es presentado por Nido Uno Más protege la pancita de tu peque con doble acción con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños gracias Renato Cristina buenas noches a usted que se informa con TN5 Estelar un saludo desde Choluteca una de las ciudades anfitrionas del primer festival nacional turístico Ruta del Sol que ha surgido como una iniciativa de la plataforma turística Distrito del Sol y me encuentro esta noche acompañado precisamente por el presidente de dicha plataforma Darío Paredes Darío gracias por recibirnos y felicitaciones por esta iniciativa ¿cómo surge? bueno muchas gracias gracias a TN5 siempre pendientes de las actividades que hacemos en el sur un saludo Renato Cristina hasta el estudio en efecto bueno esta es una idea que surge conjuntando a lo que es los gobiernos municipales el gobierno central los empresarios y cooperantes entonces hacemos un conjunto y con ello planificamos actividades para catapultar el desarrollo turístico en este caso de la región sur y así nace lo que es la plataforma regional del Distrito del Sol también me encuentro con el organizador de este festival Wilson Rubio Wilson gracias de verdad por las atenciones hemos andado visitando bueno lugares de Choluteca Mapala San Lorenzo Marcovia y sin duda que el sur tiene mucho por ofrecer correcto el sur tiene una variedad de productos y atractivos turísticos y este es el eslogan que queremos ya imponer ya para que se vaya ya posicionando el sur está de moda así que tienen que visitarlo este es nuestro eslogan el sur está de moda Darío y mañana pues tenemos ya saben el evento que vamos a elaborar el pozol más grande del mundo así que les vamos a mandar un poquito de pozol a Renato y a Cristina con usted vamos a aprovechar que ustedes andan por acá así es mañana se viene la unidad fotón de Televisentro también nuestro camión escenario con el team de bailarinas Dani, Joseph los amigos del cuarto Sammy Martínez y el macizo también nos van a estar acompañando zona caliente en la parte musical así que habrá mucho entretenimiento usted está más que invitado a ver sábado feliz y acompañarnos también en la concha acústica mañana sábado 22 de febrero desde Choluteca nos lo propusimos vamos por ti Honduras y vamos de vuelta a Renato, Cristina con ustedes a los estudios de TNC bueno hacemos una aclaración aquí en el noticiero estelar de Honduras en relación al caso de los funcionarios y ex funcionarios de la Universidad de Agricultura de Catacamas o Lancho que hoy se presentaron a los tribunales sobre ellos se ha emitido medidas cautelares distintas a la prisión y en ningún momento detención judicial hacemos esta aclaración ante lo que informamos al comienzo del noticiero en ningún momento se ha emitido detención judicial para las 19 personas imputadas por algunos delitos tipificados en el requerimiento fiscal del Ministerio Público en relación a manejo de fondos en la Universidad de Agricultura de Catacamas lo que el juez decidió hoy es medidas distintas a la prisión medidas cautelares distintas a la prisión en otras palabras se defenderán en libertad y no no hay ninguna detención judicial la ausencia de liderazgos políticos y la pérdida de credibilidad hacia las instituciones llevó a la pastoral social Caritas a promover espacios para la reflexión ética que permitan iniciar un diálogo ciudadano genuino que permita aprender de los errores de procesos pasados la propuesta planteada por la pastoral social Caritas Honduras surge debido a la carencia de liderazgos éticos y consiste en la creación de un espacio de diálogo ciudadano real que anteponga los intereses de país de los intereses políticos partidarios estamos llamando más bien para que las organizaciones depongamos nuestros intereses personales no importa quien convoque no importa quien lo haga lo importante es que depongamos nuestros intereses y empecemos a concentrarnos no en función de de agendas propias sino la agenda que tiene que ser una agenda nacional en el foro el brazo social de la iglesia católica insistió en la urgencia de devolver la credibilidad del estado tras intentos fallidos de diálogos políticos donde primó la falta de transparencia y el acuerdo entre cúpulas dejando a un lado problemas serios de país mismos que hoy lo mantienen sumido en la pobreza y la corrupción cuando uno ve las cúpulas de los partidos políticos uno ve que hay interés en negociar en repartirse pero eso no es diálogo eso es un acuerdo entre las cúpulas el problema en la base de la gente queda intacto el acuerdo de cúpulas no resuelve el tema de la gobernabilidad en el país el acuerdo de cúpulas calma a las cúpulas cuando ya se han repartido el poder y cuando han tenido acceso a espacios de poder que estaban peleando pero eso no es resolver los problemas para no repetir los errores del pasado es necesario según los analistas el surgimiento de liderazgos sociales políticos y gremiales que llamen a un espacio de diálogo para la construcción de la gobernabilidad del país que marque un antes y un después en la política tradicional aún de los procesos fallidos se puede aprender es decir lo valioso de experiencias que no han logrado los objetivos que no planteamos es que hay que revisar donde están las cosas que no se hicieron bien para poder avanzar que liderazgo político es fundamental para que podamos tener este diálogo y que el diálogo no es una simple negociación aparte de reconocer que todos tenemos diferencias y eso es positivo pero que también tenemos consenso si hay que buscar esos puntos de consenso y avanzar la agenda de un nuevo diálogo no debe limitarse a temas electorales por lo que debe plantearse una estrategia de formación y capacitación constante entre líderes de todos los grupos organizados se enfatizó de acuerdo a los panelistas la discusión de la crisis que atraviesa el país debe ser discutida por todos los sectores y no únicamente por la clase política Gabriel Andino Telenoticias una comisión de diputados nombrada por el Congreso Nacional inició hoy en San Pedro Sula acciones concernientes a investigar los posibles incumplimientos de algunas cláusulas del contrato de concesión que en el año 2000 suscribió la alcaldía con la concesionaria Aguas de San Pedro la comisión de diputados nombrada por el Congreso Nacional se reunió con representantes de la alcaldía para analizar algunos puntos que contempla el contrato de concesión que se suscribió con la empresa Aguas de San Pedro en octubre del año 2000 investigan del por qué algunas obras no se han ejecutado las altas tarifas y otros cobros también forman parte de la temática por supuesto como le digo hay cantidad de denuncias pero nosotros vamos a ver documentos vamos a a recabar toda la la información la documentación pertinente y hacer las consultas a otros actores a efecto de que nosotros de manera objetiva vamos a emitir ese informe no podemos nosotros edgarnos para con nadie sino que con el interés del pueblo sanpedrano esta comisión fue nombrada luego de que el diputado por el departamento de cortez edgardo castro presentó una moción encaminada a realizar una revisión del contrato de concesión con Aguas de San Pedro el mismo tiene una duración de 30 años y ya lleva 19 representantes de la concesionaria han dicho que están dispuestos a dar respuestas en cuanto a algunos de los señalamientos me sorprende incumplimiento me sorprende tarifa es claro que quien puso la moción desconocía completamente cuál es el rapporto primero de todo contrattual entre nosotros y la alcaldía cuáles son los términos entonces pensar de hacer una investigación sin tener ningún supporto me parece muy extraño digo extraño para decir premeditado no sé por su parte los representantes de la alcaldía también han mostrado su posición para entregar todo lo que les solicite la comisión la posición de parte de la municipalidad de San Pedro Sula es entregar toda la información requerida por el congreso nacional ya hay un llamamiento por parte de ellos donde se presentó una moción en la cual nosotros estamos obligados a entregar toda la documentación requerida la comisión de diputados tiene un plazo de 30 días para rendir un informe y tomar las acciones respectivas del caso según categoría las autoridades del centro atmosférico oceanográfico y sismológico SENAOS pronostican fuertes olas de calor para los meses de marzo abril y mayo donde la temperatura podría subir entre uno o dos grados según las zonas del país hecho que no solo agravará los problemas de sequías e incendios también la salud en las personas en especial en aquellas con problemas de hipertensión arterial el pronóstico de SENAOS que las temperaturas serán más altas durante los próximos tres meses ya preocupa a doña Emilda Amador una hondureña que padece de presión alta me desespero me sube la presión porque a veces usted sabe que va dependiendo la presión el sol que esté la calor es horrible como que me estoy ahogando de la calor le preocupa que estos meses sean colorosos y mucho le voy a decir porque viene empezando y esta calor va para arriba significa que las altas temperaturas que se pronostican para este verano no solo dejarán consecuencias en el agro sino también en la salud de los hondureños pese a que hasta ahora en Honduras no existe un registro de fallecimientos por golpes de calor los profesionales de la medicina aseguran que las altas temperaturas si dejan consecuencias en un sector de la población todos los vectores los vectores las enfermedades por hongos que hay demasiado serrequedad el suelo que despide espora le produce trastorno los problemas de la piel picazón dermatitis terrible también nos produce de tal manera que es una combinación de una serie de condiciones de acuerdo a los microorganismos que se reproducen mucho en calor según Senado de marzo a mayo las altas temperaturas que normalmente se registran en algunas zonas del país incrementarán en uno o dos grados bueno depende del lugar donde estemos si estamos en Tegucía pues estamos hablando de temperaturas de 32 a 34 grados centígrados que podríamos registrar este año y en la zona sur podríamos llegar a 41 o 42 grados de nuevo y en la zona del valle de Sula también podríamos en mayo llegar a temperaturas de 43 grados centígrados o 42 que es lo que hemos experimentado normalmente en años calientes es un factor en contra para prevenir las plagas e incendios forestales aseguran los técnicos del Instituto de Conservación Forestal capacitar al personal que conozca un poco más sobre estos temas el tema de incendios forestales el tema de recursos hídricos el tema de la parte legal y los pronósticos que tenemos para este año frente al próximo escenario en verano las autoridades recomiendan implementar algunas medidas por ejemplo en el sector salud evitar exponerse al sol la optimización del agua y denunciar a los responsables de los incendios forestales Mario Holanda Telenoticias ¿Qué tal? Feliz noche para todos llegamos al fin de semana y esto es lo que nos depara hay un frente frío que está ya muy cerca de la península de Yucatán se está moviendo haciendo su descenso y a un poco débil esa colita nos va a continuar ingresando humedad para esta próxima jornada principalmente en la jornada sabatina ya ha ingresado humedad en el litoral caribe durante la jornada muchas áreas han estado reportando lluvias y se va a intensificar para mañana sábado el ingreso de humedad repito en el litoral caribe hondureño y pues ya para el domingo la condición va a variar completamente y volveremos de forma gradual las condiciones estables pero por lo menos las próximas 24 horas tendremos un descenso de temperaturas para levantarse y durante la jornada principalmente en la jornada en la mañana del domingo las temperaturas no van a sobrepasar los 25 grados celsius un alivio un respiro en cuanto a temperaturas y también pues el oleaje se mantendrá picado para esta jornada de sábado y el domingo comenzará a retroceder tanto en el litoral caribe como en el golfo de fonseca por las rachas de viento que impone la cuña de alta presión que impulsa este frente frío finalmente les recomiendo este fin de semana si no hacen una acción verde pues por lo menos con tanto incendio forestal que se está reportando hay que tomar el teléfono y denunciar si usted mira que una persona de forma intencional está generando un incendio forestal por favor denúncelo porque entre el 80 y 90% es por la mano del hombre ya sea intencionalmente o no que se producen los incendios forestales que nos afectan a todos cuídense mucho este fin de semana siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien Hace algunos instantes El Copín ha informado que el esposo presuntos abogados y acompañantes de la señora Elsia Paz presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable se involucraron este día en un altercado con jóvenes acompañantes del plantón de las comunidades del Copín con el objetivo de sabotear las diligencias de la audiencia inicial resultado de dicho altercado miembros de la Policía Nacional detuvieron de manera violenta a los jóvenes acompañantes del plantón por la dignidad del pueblo lenca en las afueras de los juzgados de la granja en Tegucigalpa la Policía Nacional con un uso desproporcionado de violencia y de manera servil dice el comunicado del Copín se puso a la orden de quienes con traje y corbata acusan y movilizaron a las instalaciones del Core 7 a los jóvenes quien además resultaron golpeados el Copín denuncia estas acciones violentas en contra del plantón pacífico que continúa con la alegría de las comunidades indígenas pero la asociación hondureña de energía renovable ha rechazado este comunicado del Copín y establece textualmente lo siguiente rechazamos este tipo de mensajes denigrantes descalificantes y amenazantes que portaban los miembros del grupo que apostó en las afueras de los tribunales para ejercer presión sobre un caso que debe resolver un tribunal libre de presiones externas también condenamos la violencia de todo tipo sobre todo porque como desarrolladores de proyectos de energía renovable jamás se ha recurrido a esos métodos para solucionar sus diferencias la la presidenta de la asociación de energía renovable ha sido acusada por miembros del Copín en los tribunales de justicia por discriminación a dirigentes de esta organización así estuvieron las cosas hoy en los tribunales después de su destacada participación en la media maratón de 21 kilómetros en Miami el domingo 9 del presente mes el club de corredores Werum continuará sus participaciones en el mundo del running y para ello se traslada a la ciudad de la Ceiba Atlántida para apoyar la segunda edición de la maratón de 21 kilómetros compitiendo con corredores locales nacionales e internacionales que ya confirmaron su participación fuerza coraje y disciplina es el lema que une a estos corredores del club Werum más información deportiva aquí en TN5 Telma Mejía con el hecho la frase y la imagen del día no se vaya a la cama sin conocer es presentado por Diyunsa visita la nueva Diyunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea lo mejor para comprar en un clic como lo informó Telenoticias la Secretaría de Salud confirmó que la paciente sospechosa de coronavirus o COVID-19 dio negativo en todas sus pruebas y está ciudadada de alta y se encuentra en su casa Estas son las proyecciones acerca de la ola de calor que enfrentará el país en los próximos meses Si estamos en Tegucidapa estamos hablando de temperaturas de 32 a 34 grados centígrados que podríamos registrar este año y en la zona sur podríamos llegar a 41 o 42 grados de nuevo y en la zona del Valle de Sula también podríamos en mayo llegar a temperaturas de 43 grados centígrados o 42 que es lo que hemos experimentado normalmente en años calientes Otorgan detención judicial a la ex esposa del comisionado Leorgio Okeli Mejía Tinoco acusada del delito de lavado de activos y de ser parte de una red criminal de corrupción y extorsión que dirigía el ahora prófugo de la justicia No se vaya a la cama sin conocer fue presentado por Diumsa Visita la nueva Diumsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea Lo mejor para comprar en un clic Cerramos la emisión estelar recuerde mañana sábado a partir de las 7 de la mañana TN5 matutino con todo su equipo de periodistas y Ramón Matute 7 de la mañana 7 de la mañana 7 de la mañana Mientras tanto luego de finalizar nosotros por supuesto el señor de los cielos el señor de los cielos así que muchas gracias a todos buenas noches feliz fin de semana Las 5 de TN5 son presentadas por Óptica Popular con su 45% de descuento en aros de marca para que te enamores a primera vista No salir del país y firmar cada 15 días un libro en los tribunales es parte de las medidas cautelares que otorga un tribunal al ex rector Marlon Escoto y 18 miembros de la Universidad de Catacamas por el presunto desvío de 164 millones de lempiras Policía Militar y Fuerza Antimaras y Pandillas allanan residencia en la Miramontes y capturan a presuntos pandilleros ligados a la fuga del Porquis Derogación de artículo del Código Penal que exonera a altos jerarcas castrenses de ir a la justicia por violaciones a derechos humanos pone a Honduras en incumplimiento de tratados internacionales según expertos la pastoral social Caritas promueve un diálogo ético que incluye amplia participación social ante la ausencia de liderazgos políticos en el país extraditan a Estados Unidos a El Menchito hijo del principal líder del cárter Jalisco nueva generación en México las 5 de TN5 fueron presentadas por óptica popular con su 45% de descuento en aros de marca para que te enamores a primera vista en el país las